¡Acomprenden con tus palmas! Los cielos esperan hoy El sonido de la tronceta se escuchará Y el cojo salta de alegría Ha llenado la tronca del Señor ¡Aleluya! ¡Un grito de judío! ¡Todo lo que respira la luz de Dios! ¡Una vez más bajamos los cielos! ¡Aleluya! Los cielos esperan hoy El sonido de la tronceta se escuchará Y el cojo salta de alegría Ha llenado la tronca del Señor ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Que mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, y nos guías todo mientras encuentro donde veré. Que mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, y nos guías todo mientras encuentro donde veré. Que mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, y nos guías todo mientras encuentro donde veré. Que mayor es el Señor, Dios te ha gozado, de los olvidados, y Él ha proclamado tu propuesta. Que mayor es el Señor, es poderoso, y nos guías todo mientras encuentro donde veré. Que mayor es el Señor, es poderoso. Que mayor es el Señor, es poderoso, y nos guías todo mientras encuentro donde veré. La 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Última vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suit! ¡Un lino de mi historia! ¡Última vez! 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 Para tu Dios, ahora danza Ahora gira, ahora gira, para tu Dios Y ahora grita, ahora grita, para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, ahora corre, para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre, para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre, para tu Dios Habló el mar, y antes te lo digo Habló el mar Habló el mar, y antes te lo digo Habló el mar, y antes te lo digo ¡Gritamos por el Señor! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!